Bass Cash, Drippin' Sauce La Zoe puta Full time, bajo el sunlight La Zoe, La Zoe, two time, two time Le gusta a mi por el Five Guys Lo hago con Five Guys, Five Guys Baby estoy full time Hago lo que me gusta, a tiempo completo No tengo tiempo, pero soy la puta del momento Baby estoy full time Hago lo que me gusta, a tiempo completo No tengo tiempo, pero soy la puta del momento Mami estás parada, yo siempre ocupada Making Money Prada, tu puta apurada Mucho tributa, ropa cara No te meten bien, te lo veo en la cara Yo lo tengo encima, 24-7 Monta con los dos, vamos a triplete Me pica el chichi, I'm too bitchy Está tierno, parece un lichi Se lo come crudo sushi Está caro como Gucci Lo tengo enganchado con los tutis Siempre quiere más tuti frutti Lo que hasta pasa como Nuki Me lo come como una cookie Full time, full time Brillando en la noche moonlight Baby estoy full time Hago lo que me gusta, a tiempo completo No tengo tiempo, pero soy la puta del momento Baby estoy full time Hago lo que me gusta, a tiempo completo No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento No tengo tiempo, pero soy la puta del momento Chau.